Cuando cae el sol, va a quedar la magia La amor, siempre final, siempre fin Es como la canción, me recuerdo la locura Es el idioma, es el riesgo Cuando cae el sol Cuando cae el sol Cuando cae el sol Cuando cae el sol Soy, soy Siempre en tu casa, bailando estás Que el bodeguero Y el cha, cha, cha Encha la esquina Y lo verás Y aquí por encima 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 No encontrás de otro lado Y aquí por encima Y aquí por encima Y aquí por encima Bueno, antes Que la bandera Ya cuando cae el sol Y aquí por encima Y aquí por encima Y aquí por encima Y aquí por encima ¡Vamos chocolate! ¡Para no creerles!